Hola muchachos, sentirse orgulloso yo creo que es poco. Sentir el agrado, no sé, de la felicidad de ver una prada militar increíble ayer con un 34% ranking televisivo es bastante importante. Gente que yo, de verdad, las cosas que conozco, ahí estaba mirándola. Por eso me llama mucho la atención eso. Ayer el ejército de Chile hizo algo muy interesante, entrenó la tenida Multicam y el fusil Iwi Ara, que es la versión para la parada militar 2021. Incluso esas imágenes corresponden ayer. En la gran parada militar, el ejército de Chile, de cierta forma, el fusil de asalto Iwi Ara de la Brigada de Operaciones Especiales BOE, la Ustaro, y la nueva tenida de combate Multicam, que va a reemplazar a los uniformes MARPAT Zona Norte y MARPAT Zona Sur, utilizado por las unidades de fuerza terrestre. Esta versión o este tipo de uniforme totalmente nuevo, le da, de cierta forma, un ejército moderno, un ejército con nuevas capacidades, y un ejército también a la altura del siglo XXI. Y allí se presentó este tipo de fusil. Incluso tuvieron la división segunda del motorizada, la tercera división de montaña BOE, Lautaro, Brigada de Aviación del Ejército de Chile, BABE, Regimiento de Escolta Presidencial Nº 1, Guerraderos, y la Comandancia General de Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana. Estuvieron también la Escuela de Suboficiales, Batallón de Formación, integrado por la Escuela de Infantería, Escuela de Telecomunicaciones, Escuela de los Servicios de la División de Educación, y también el Regimiento de Infantería Nº 1, BUIN, y Regimiento de Artillería Nº 1, TACNA, y Segunda División Motorizada. Tuvieron muchachos de montaña, que es de Estrascamento Montaña 3, Yungay, y la Escuela de Montaña, la Tercera División de Montaña, también exhibieron por primera vez en la gran parada militar sostenida de mimetismo para terrenos nevados. Esto fue muy interesante porque estaba viéndolo con unos amigos que pocos saben de cosas militares, y me decían, ¿y por qué usan ese tipo de traje? Y le dije, básicamente como para adecuarse al terreno. Significa que pasan, de cierta forma, son como los francotiradores, que pueden estar a un metro tuyo, dos metros tuyos, no los vas a ver, por el alto grado de formación que tienen, y les permiten, en cierta forma, quedar ocultos en los terrenos especialmente nevados. Y esto fue bastante bonito, fue bastante atrayente, como también perros que también mostró el ejército, que son paracaidistas, ya, son denominados para algunos perros de guerra. Y ahí también se presentó el fusil de asalto Iwi-Ara, con diversos accesorios, como lanzagranadas GL40 de 40 milímetros, y la tornilla de combate multicam, que marcó el comienzo, de cierta forma, y el patrón de camuflaje utilizado por las unidades de las instituciones, es decir, las fuerzas especiales, con una nueva tenida que lo hace bastante interesante. ¿Por qué le traigo este video? Porque vemos un ejército evolucionado, vemos un ejército, de cierta forma, que se va perfeccionando en el tiempo, y esto no hacía falta. Creo que esto no hacía falta respecto al tema. Ahí podemos ver, por ejemplo, los chicos de alta montaña, con su traje especialmente para la montaña. Recordemos que este grupo de alta montaña es catalogado uno de los mejores del mundo. Le gusta que él no le guste, pero es así. Por ejemplo, hace pocas semanas hubo una brigada de alta montaña en los Estados Unidos preparándose con el ejército chileno. No es porque le guste el ejército chileno, o no es porque le agrade, sino porque vienen a prepararse con los mejores. Los soldados de alta montaña, hay un artículo, que se los recomiendo, de un soldado americano que hace un análisis respecto a esto, donde habla de cierta forma del alto grado de preparación de estos hombres y el tipo de tácticas que usan. Por ejemplo, ellos descubrieron en ese informe que él hacía el americano, decía, por ejemplo, que son capaces de disparar con los skids bajando de la montaña. Cuestión que ellos no hacían. Pueden trabajar en una sola línea, es decir, escalar en forma vertical un solo soldado y después subir todos los soldados por la misma línea en forma como hormigas. Cuestión que ellos tampoco conocían. Pueden llevar diferentes tipos de armamentos. Son capaces de transportar increíblemente lo que se puede imaginar por la alta formación que tienen. Y estos soldados que ustedes están viendo en montaña son ellos, la alta montaña. Por eso el ejército de Estados Unidos se prepara con estos muchachos, con estos muchachos de alta montaña. ¿Por qué? Porque tienen el alto grado de formación única en el mundo. Incluso en su debido momento, mucho hijo había pedido al agua en su debido momento que le pasara soldados para Afganistán, de este tipo de soldados. Por la formación y la capacidad que tenían, lugares que no podían acceder los americanos, Chile tenía ese concepto. Ahí podemos volver a ver el perrito, incluso con su botita. Son paracaidistas, estos perros especializados, expertos, que acompañan a las fuerzas especiales del ejército de Chile. Esta es la primera vez que vemos esto. Es la primera vez que vemos este tipo de animales usados por el ejército. También felicidades porque se incorporaron a un nuevo tipo de ayudante, especialmente para los comandos, fuerzas especiales. Como les dije anteriormente, se utilizó, se mostró el rifle de asalto Iwiara. Es bastante interesante ese fusil. Yo lo había visto ya porque incluso en el tema de la pandemia uno podía ver a los soldados ya no con M16, sino usando otro tipo de fusil. Y bueno, ya era ese, el asalto Iwiara. Y especialmente lo usan las fuerzas especiales. Y hoy día con el tema de la pandemia es fácil ver las fuerzas especiales. Controlando, siendo parte de este tema que nos ha llevado todo a encerrarnos como es el tema de la pandemia. Así que fue muy lindo esto. Me gustó mucho, me gustó mucho el tema de que el ejército de cierta forma sigue la evolución. Se siente un orgullo patrio. Se siente ser chileno y se siente de cierta forma decir esto es mi país. Son mis perros que no son mis perros, pero bueno. Llegaron, no estoy viendo, llegaron como 10 o 12 perros. Que ninguno es mío, pero bueno. Es parte de la vida. Ahí podemos ver nuevamente el concepto de los perritos. ¿Les gusta a ustedes? Bueno, este el ejército moderno del ejército de Chile. Vencido, jamás. Como dice el lema, por aquí lo tengo. Ayer lo subí. Algunos en vivo no les gustó mucho, pero bueno. Es vencedores, jamás vencidos. Así que felicidad al ejército de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!